Dígame si voy a escuatro Andro Mativo Terrible Bueno, usted mande los saludos nuevamente Dígame Barro Z, T, Q, R, A y mande los saludos Para Tenerlo ahí en los videos Ahí en el... ¿Cómo se llama? En el canal ahí... Terrible Adelante Eh, qué bueno, parece que Tenemos un momento como olímpico Allá por el terreno, volvíamos Si son las condiciones Se va a calentar Acá por En Texas, una temperatura de 40 grados Y con esta Que le estamos poniendo Podrita, verdad Ahí está haciendo, compadre Olímpico Muchos saludos, compadre Muchos saludos Eh... De toda la banda De parte mía Si me está escuchando, compadre No sé Qué chica mente está hablando Porque Lo escucho diferente Eh... Ahí hizo Maloguesa No sé si va a portarlo muy bien 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 Ok, no, negativo Terrible Por acá estamos usando una base Una... Una realistic De 11 metros Una TRC 458 Y ahí estamos Eh... Haciendo el video Compadre Para grabarlo y subirlo Ya saben Al canal Para que escuche Y lo vea Y no... Y... Y no lo pueda creer Adelante No... 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 Bueno, pues Muchos saludos Compadre Muchos saludos Por ahí Eh... No sé si es posible Saludarlo Como le conocía Compadre Habíamos visto varios videos Oído de sus personas Y... Teníamos... Teníamos... Y... Tenemos la gana De oír... Esas ganas de conocer Los viejos Y... Pues... Acá por el norte Estamos... Nos vamos a poder Por ahí Compadre Eh... Es un placer por ahí Saludarlo Viva Frecuencia Un saludo a todos Por la... Susana del norte Comandado de otros Departadores 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 Ok, claro que lo seguimos Escuchando ahí Está rebelde Pues bastante gusto saludarlo Eh... Ya que pues ya no... Bueno, ya no seguían La... La agropección Por... 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 Ahí por... Pero ya... Eh... Ahí le había comentado Ahí a... Al... 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 Ahí se escucha a ese lupe Por... Al menos a los de mi parte Todo... Terrible Ahí andamos como quiera Ahí... Ahí tiene mi línea 500 Ya sabe cuando guste... Eh... Es... 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 Bienvenido Cuando guste llamar Es... 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 De pronto Yo... Siempre estoy en la... 27455 Uruguay 0 Bravo Que nada es que le de la vuelta Aquí el... La canaleta Y... Ahí los... Bueno... Los escuché... Y ahí nuevamente Pues estamos yendo al video Para... Para subirlo Y usted mande saludos A toda la gente... De este lado Y... Y... Pues... Ahí... Está grabando... El... El video... Eh... Ahí... Terrible adelante Con su cambio Que se ubica ahí... Un placer Este pretexto Se va a ser v裝o Ok... Independiente para la próxima... Con el gusto saludarlo, a 7-3... Eh... Buenas tardes... Gracias por ver el video.